Si el alcohol se ha convertido en tu peor enemigo, no estás solo. Queremos ayudarte. Somos Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos cuenta con más de 14.000 grupos en todo el país que sesionan en grupos de autoayuda durante hora y media al día. Identificanos. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC.